Once años después, el rey reclama su trono para volverse aún más grande. Copa Bristol, Libertadores de América, la final. Olimpia vs Atlético Mineiro. Partido de ida, viví las emociones de esta electrizante final. Y prepárate para otra sorprendente cobertura del canal que te brinda siempre solo lo mejor. Una vez más, Telefuturo te acompaña en los momentos que quedarán en la historia. Copa Bristol, Libertadores de América, la final. Olimpia vs Atlético Mineiro. Partido de ida, en vivo y en directo, desde el Defensores del Chaco. Miércoles, 20 y 30 horas, por Telefuturo.